Bueno, yo creo que hay más para impugnar que no recordar en esta segunda parte, ¿vale? Pues venga, vamos allá entonces. Bueno, esta aburrida también de contaros siempre lo mismo y de poneros esta misma diapositiva, espero que de verdad esta no la hayáis fallado tampoco. Es decir, la paciente de la habitación 502 permanece en largos periodos de tiempo encamada. Es un factor intrínseco para la formación de úlceras por presión, nos ponía fricción, deficiencias nutricionales, humedad y presión. Lo hemos recalcado muchísimo, ¿no? Los factores extrínsecos, esa presión, cizallamiento, fricción, humedad, ¿no? Que serían estas opciones, ¿no? Los intrínsecos, pues deficiencias nutricionales, ¿no? Serían un poco todas estas. Todas las cosas, eso, intrínsecas del paciente. Mirad, aquí es la última de todas, subrayado, esta malnutrición, ¿vale? Bien, el paciente JHZ ingresado en la planta de psiquiatría tiene dificultad para llamar por su nombre a los objetos de uso cotidiano. ¿Cómo se denomina este trastorno? Esto lo hemos visto en el tema del anciano, ¿no? La del problema del lenguaje, sabéis que era la fascia. Las otras no. La fascia es un trastorno por daño en la parte del cerebro que controla el lenguaje. Específicamente, esto que nos preguntaba aquí se llama fascia anómica, en la que la persona es perfectamente capaz de entender aquello que se le pide, ¿no? Incluso es capaz de señalar aquel objeto por el que le está diciendo, pero no encuentra la palabra, ¿no? Es incapaz de denominar ese objeto, ¿no? Con lo cual está bien correcta esta A. Nuestra compañera Juana Tecal está encargada de comprobar las etapas de un ciclo de esterilización en el autoclave. Observa que el autoclave está en la etapa de calentamiento de la temperatura interior con inyecciones de vapor. Señala la afirmación correcta. Y nos ponía, el proceso de esterilización ha finalizado. El ciclo de esterilización debe continuar aún hasta el secado final. La se decía, el ciclo de esterilización está en su inicio. Y D, el ciclo pasará a fase Bowie. Me comentaba alguna compañera que comentaron en la unidad de esterilización que esta no la veían correcta, ¿no? Nosotros aquí no la hemos marcado porque yo creo que aquí es difícil intentar conseguir algo, ¿no? Aquí os pongo un poco las etapas del ciclo de esterilización, ¿no? Marcha, purga de aire, preparación. Eso es un rayado estado de calentamiento. Sí es verdad que desde la purga de aire está empezando a detectarse vapor, ¿no? Pero específicamente en el enunciado nos habla de estar en la etapa de calentamiento con inyecciones de vapor. Y en la fase de calentamiento, efectivamente, lo que pone es que sigue introduciendo vapor en la cámara, en el interior de los contenedores, hasta alcanzar la temperatura y presión de esterilización. Con lo cual, la de Bowie-Dick no va a ser, sabéis que es un control que no tiene nada que ver con todas estas fases, ¿no? ¿El proceso de esterilización ha finalizado? Pues no, porque todavía falta la esterilización en sí, la desvaporización y el secado, ¿no? Y la duda un poquito estaba en esto de que el ciclo de esterilización está en su inicio, ¿no? En su inicio un poco por esas inyecciones de vapor. Sí, es verdad que desde casi el principio hay esas inyecciones de vapor. Pero la fase yo creo que la que tal cual nos preguntan es esta. Y hombre, no podemos decir que esta fase sea el inicio, hay bastante antes, ¿no? Con lo cual, sin ser correctísima ni ser, bueno, especialmente buena la respuesta, para mí, sí sería la más correcta, ¿no? El ciclo de esterilización debe continuar aún hasta el secado final. No nos está diciendo que sea a punto de llegar al final, sino que el ciclo tiene que seguir hasta que llegue el secado final. Con lo cual, incorrecta no es. ¿Que se podría, que puede haber una más correcta? Pues no os digo que no. Pero yo creo que aquí las otras AC y D, sí, evidentemente, no serían para nada correctas, ¿no? Y la B, pues bueno, pues simplemente no sería incorrecta. Con lo cual, dudo bastante que esta pudiera estirar algo de aquí. Por eso nos la hemos marcado y nos hemos buscado nada más, ¿no? Lo que hay es esto y yo creo que sería esta la correcta. Bueno, una rebuscadilla también. La extinción o desaparición progresiva e irreversible de la actividad biológica de los diferentes órganos y tejidos de una paciente ingresada en la unidad de cuidados paliativos se denomina, y nos ponía cuatro muertes que son algo en sí, ¿no? Que es la absoluta, intermedia, aparente y relativa. Les pongo aquí un poquito las definiciones para que las diferenciemos bien y veamos que esta es la correcta, ¿no? La muerte absoluta es la desaparición de toda actividad biológica del organismo, con lo cual no sería. Mirad, la C, la muerte aparente, dice que es la abolición aparente de los fenómenos vitales, se reduce la frecuencia cardíaca, la intensidad y frecuencia de momentos respiratorios, habiendo una situación de inconsciencia, ¿no? Que es la muerte aparente, ¿no? Y la muerte relativa es la prolongación de la agonía, suspensión efectiva y duradera de las funciones nerviosas, respiratorias y circulatorias, siendo posible, mediante maniobras de reanimación, la recuperación de algunos casos, ¿no? La correcta, entonces, sería la B, la que nos queda, ¿no? La muerte intermedia es la extinción progresiva e irreversible de la actividad biológica de los distintos órganos y tejidos, que es lo que nos está preguntando aquí, tal cual, ¿no? Con lo cual, sin duda, sería esta opción B, muerte intermedia. Bueno, aquí, otra que os he marcado, para mí, impugnable. Y os digo, nos decía, al paciente de traumatología, Enrique Nath, debemos colocarla en posición de semifoulet, ¿no? Señale la expresión correcta, ¿no? La A y la B, sin duda, no serían, ¿no? La A dice que en decúbito supino, con cabeza colgando y hombros apoyados en la cama, Esa sería la de Roser. Enrique permanecerá tumbado en decúbito supino, en un plano oblicuo, en 45 grados, con la cabeza más baja que los pies, esa sería la posición del tren de Lemburg. Y la que da por correcta es esta, ¿no? La C. Enrique permanecerá tumbado en decúbito supino, con la cabecera de la cama elevada a 30 grados. Y la D, dice, permanecerá, o sea, tumbado en decúbito supino, con la cabecera elevada a 45 grados, ¿vale? Está por correcta a 30 grados, no hay duda de eso. ¿Por qué no 45, no? Buscando en bibliografía, en muchísimos sitios, hablan de la posición de semifoulet entre 30 y 45 grados, ¿no? Sin ir más lejos, os pongo aquí, pues un procedimiento del sondaje nasogástrico, que está colgado en la página del CERVAS, en el cémora, donde especifica, colocar al paciente en la posición idónea, incorporar la cabecera de la cama 30-45 grados, posición de semifoulet, o sentarlo si su patología lo permite, nivel 1. Aquí mismo el CERVAS nos está hablando de que la posición de semifoulet son 30-45 grados, con lo cual, a ver, si aquí aún nos hubieran puesto un 50, digo, vale, puede ser la 30, pero es que nos habla de 30 y 45, y os digo, os pongo aquí la del CERVAS, pero en más sitios, ¿no? Esto se ha sacado de otro lado, 30-45 grados en muchísimos sitios, con lo cual, yo creo que esta, sí, podéis intentar impugnarla, los que queráis. Bueno, y otra más, que, bueno, yo esta lo veo más complicado, pero bueno, os la pongo también para ver cómo lo veis vosotros, ¿no? Mira, decía Rosa, enfermera de la planta de urología, nos dice que tenemos que recoger una muestra de orina al paciente de la habitación 406 para su examen microscópico. ¿Qué nos ponía? Vamos a ver, nos pide la correcta, ¿no? La dice, puede conservarse la muestra refrigerada a 0 grados. Bueno, eso está claro que no, vale, la conservación será, pues, a 4 grados, puede cambiar 4, 6 grados incluso, pero 0 grados va a ser que no. La que da por correcta es esta, puede conservarse añadiendo conservantes que eviten la proliferación de microorganismos. Y esta opción realmente es muy correcta, ¿no? En biografía en todos lados pone, ¿no? Pues que cuando la muestra debe transportarse a grandes distancias y es imposible la refrigeración, pues pueden añadirse conservantes químicos, ¿no? Le hemos visto además en algunos test. El conservante ideal, pues debe ser bactericida, inhibir la ureasa, preservar elementos presentes en el sedimento, ¿no? Y al mismo tiempo que el conservante no debe interferir en las pruebas químicas, ¿no? Con lo cual, bueno, está más que claro que sí que se pueden añadir conservantes para evitar esa proliferación de microorganismos, ¿no? La duda un poquito, pues, sería en esta, ¿no? La que dice, lo idóneo es analizarla durante las 4 horas siguientes a su recogida. Bueno, en una bibliografía que nos hemos encontrado, y de hecho, como lo tenemos en los apuntes y como le hemos dado, es que lo ideal es analizarla en la primera hora, ¿no? Y realmente nos pregunta por lo idóneo, ¿no? Y lo idóneo es analizarla en la primera hora, si no es posible, se puede refrigerar, ¿no? Les digo, la mayoría de la bibliografía habla de esta primera hora y si no, refrigerar. ¿Qué pasa? Que también, pues, nos hemos encontrado que uno de los protocolos del CERGAS, de recogida de orina en la página del Fémora, pues, nos pone esto, mira. Se recomienda no demorar más de 4 horas el procesamiento de la orina para no afectar al crecimiento bacterial, ¿no? Aquí habla de 4 horas, que es lo que nos pone aquí, ¿no? Esas 4 horas siguientes, ¿no? Y también dice, cuando no sea posible cultivar la orina dentro de las 4 horas siguientes, se recomienda que la orina que vaya a ser empleada para la bacteriuria sea refrigerada inmediatamente tras su recogida, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor se puede intentar sacar algo de ahí, pues, porque hay bibliografía donde habla de estas 4 horas, ¿no? Pero digo, es complicado porque, entre otras cosas, aquí nos habla de lo idóneo, ¿no? Y lo idóneo, aunque a pesar de que en esas 4 horas de su recogida, pues, si se puede analizar, lo idóneo, en la mayoría de la bibliografía habla de esa primera hora, ¿vale? Pero bueno, como sé que hay mucha gente que nos ha comentado un poco esto, pues bueno, os dejamos aquí un poquito esta bibliografía por si alguien quiere intentar sacar algo de aquí. Os digo que yo esta lo veo, así como en otras que las veo clarísimas, esta no tanto, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, esta que también era bastante sencilla. Si en las órdenes de tratamiento de Lucía encontramos la prescripción concentración de oxígeno 25 barra 3, ¿qué significa, no? Y bueno, creo que está claro que sería esta, ¿no? 3 litros de oxígeno por minuto al 25%, ¿no? Os pongo un ejemplo aquí, ¿no? De la mascarilla 20 y más. Pues el flujo, que se corresponde con la cantidad de oxígeno que administramos, ¿no? Es decir, los litros por minuto, se corresponden pues con una CO2 que es la concentración de oxígeno. Si es que la concentración de aire ambiental es 21%, nosotros administramos oxígeno a una concentración mayor de ese 21, ¿no? Con lo cual, si nos piden 25-3, pues será esa concentración del 25%, esa CO2 a 3 litros por minuto. En una contención mecánica por agitación de un paciente ingresado en la unidad de agudos de psiquiatría señale la incorrecta. Y nos ponía, bueno, hay varias opciones que yo creo que sí vemos claramente que son correctas, ¿no? Alejar al alcance del paciente cualquier objeto peligroso, ¿no? Y se tendrá especial cuidado en no forzar las articulaciones más allá de los límites fisiológicos, ¿vale? Yo creo que las dos está clara que son correctas. Con lo cual, la duda que imagino que habéis tenido todos es un poco estas dos, ¿no? Si os fijáis, son contrarias, es lo que os digo muchas veces. Si tenemos estas dos opciones contrarias, va a ser una u otra. La que dan por correcta es esta, ¿no? La B. Dice que la inmovilización debe hacerse empezando por miembros superiores seguidos de miembros inferiores y cintura la última, ¿vale? Es la incorrecta, ¿por qué? Porque lo correcto es la que pone la C. Primero la cintura, luego miembros inferiores y luego miembros superiores. Con lo cual, esta B que nos habla de que primero empezar por los miembros superiores es la incorrecta, ¿vale? Con lo cual, esta está muy bien. Otra de movilización. Han caído unas cuantas cosas, ¿eh? De camas y de movilización, habéis visto, ¿no? Debemos movilizar a Jorge, paciente encamado, pero que colabora, hacia la cabecera de la cama. Señále la correcta. Yo creo que esta también la podía sacar bastante bien, ¿no? Por correcta dan esta A, ¿no? Pedir a Jorge que flexione las rodillas si puede, ¿vale? Veis el dibujo tal cual, apoyando las plantas de los pies sobre la cama y que se agarre, si es posible, al cabecero de la cama, ¿no? Esa sería la correcta. Las otras nos hablan de que se estire recto en la cama. Sabéis que lo habéis hecho muchísimas veces, ¿no? Decirle al paciente que flexione estas rodillas para ayudarnos un poquito, ¿no? Y la C pone colocarnos en el cabecero agarrando a Jorge, pues evidentemente nunca nos ponemos desde aquí arriba para tirar del paciente, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta la podríamos sacar bastante bien. José, paciente de 84 años, acude a consulta de urología y es diagnosticado de enuresis. ¿A qué hace referencia dicho término, no? Imposibilidad de orinar, que es esa retención urinaria, no sería, ¿no? El dolor al orinar, ¿no? Que lo hemos visto mucho también, esa visuria, ¿no? Deseo de orinar, ¿vale? Que no es el caso, ¿no? La enuresis, micción involuntaria durante el sueño, ¿vale? Lo hemos visto mucho, ¿no? Como aquí, que también es conocida como incontinencia nocturna, enuresis nocturna, ¿no? Que es la inmección involuntaria mientras se duerme, ¿vale? Yo os pongo aquí un poquito esto, aunque ojo, porque he visto que esta pregunta también se ha intentado, bueno, se ha comentado de impugnarla, ¿no? A razón de que la enuresis no solamente es por la noche, y es que es verdad, ¿no? La clasificación esta de salud mental nos dice que no dice que tenga que ser solo por la noche, ¿no? Podría incluir el día. De hecho, se habla de enuresis diurna, enuresis nocturna, ¿no? Pero sí que durante el día hablamos de enperiodos de vigilia, ¿no? Y aquí, la pregunta no nos dice misión involuntaria durante la noche, sino simplemente durante el sueño. Y yo creo que esto es más que correcto, ¿no? Con lo cual, yo creo que de aquí no se puede rascar nada, ¿vale? Yo creo que esta opción, y aparte de las cuatro, evidentemente, sin duda es la correctísima, ¿no? Así que, bueno. Como indicadores del proceso de esterilización se pueden utilizar y nos ponía controles químicos internos, controles de pinza hueca, pinza abierta, controles invertidos internos. Yo creo que esto lo hemos visto mucho, ¿no? Los controles de calidad y, bueno, aunque no tengamos muy clara las otras, yo creo que ni nos sonarían, ¿no? Recordar que existen unos controles de esterilización, que eran los controles físicos, ¿no? Esos papeles registradores, manómetros, los que mide la temperatura, humedad, todo esto, ¿no? El control químico, que es este que nos pone aquí, Es una cinta indicadora que indica solo si ha pasado por un proceso de esterilización, ¿no? Hay, pues, una tira de control interno que se coloca en el interior o exterior de las cajas, ¿no? Y el control biológico, que es ese que se realiza con esporas, ¿no? Con lo cual, de todos estos, nos dice que se puede utilizar, que sí que se puede utilizar es esta, la A. Bueno, otra de DRCP. Fijaros que DRCP, de lo que ha caído, y nos han puesto dos cosas de niños, ¿eh? Que, pero bueno, esto lo hemos visto, ¿no? Esto lo hemos visto mucho, menos mal, porque, bueno, esto realmente es un poquito la diferencia fundamental que hay con los adultos, ¿no? Con lo cual yo creo que está muy bien preguntado. Si nos encontramos en la calle a un niño con una parada cardiorrespiratoria, ¿qué es lo primero que debería hacer, no? Nos pone pedir ayuda, comenzar la DRCP básica, colocarla en posición lateral de seguridad y pedir ayuda, ¿no? Y la correcta sería esta. Si es verdad que comenzamos la DRCP, pero con una característica especial, recordar que hablamos en esas cuestiones especiales que eran niños, ahogados, asfixiados, intoxicados, ¿no? Y que aparte de las cinco ventilaciones de rescate iniciales, había que hacer ese primer minuto de DRCP básica y luego ir a pedir ayuda, ¿no? Incluso en caso de niños, pues se puede ir a pedir ayuda mientras se hacen brazos esa DRCP, ¿no? Pero ese primer minuto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, sería esa la D, la correcta y yo creo que bien correcta. Bueno, otra que yo creo que también la habréis sacado sin problema, ¿eh? María es una paciente a la que le van a realizar una punción lumbar. ¿Qué posición sería la más adecuada para realizar este procedimiento? Y nos ponía prono, genopectural, semifouler y todas las anteriores son incorrectas, ¿no? Le hemos visto mucho el tema de la punción lumbar, ¿no? Y recordad que las posiciones eran, pues esta, en decúbito lateral, ¿no? O esta posición sentada. Con lo cual, estas tres, ninguna sería correcta, ¿vale? Así que sería esta D. Bueno, otra, bueno, que os la pongo aquí porque también me han comentado que es una pregunta que, bueno, que iban a intentar impugnar. Yo no la veo clara como para poder impugnar, lo veo difícil, ¿no? Pero bueno, os la señalo aquí para comentaros, ¿no? ¿Cuál ingresa en la planta de neumología? Observamos que su respiración es profunda y rítmica con pausas entre respiración e inspiración y entre cada movimiento respiratorio. ¿Qué tipo de respiración presenta? Fijáis, aparte de la respiración superficial que ya no sería porque hablamos de aquí ya nos pone profunda, ¿no? Nos pone, pues estos tres patrones que hemos visto mucho, ¿no? Estos patrones de respiración muy especiales, ¿no? La respiración de riot que nos sería, ¿no? Recordar que esta respiración está caracterizada por frecuencia y ritmos irregulares, ¿no? Con fase de apnea y demás con lo cual aquí hablamos de rítmica no sería la de biot y la de chainstox también es una respiración en cascada que alterna de forma intermitente episodios de respiración lenta, superficial episodios de respiración rápida y profunda y también fases de apnea pero de regular nada, ¿no? Con lo cual no sería. La más correcta sería esta, la respiración de Kusmal o acidótica, ¿no? Y os pongo aquí un poquito en bibliografía lo que he encontrado, ¿no? Y que de hecho en algún test que he visto yo creo que hasta viene alguna pregunta súper parecida a esta, ¿no? La respiración de Kusmal es el patrón de respiración anormalmente profunda y rítmica que intercala pausas entre cada movimiento inspiratorio característica de los pacientes con cetoacidosis diabética, ¿no? Y os pongo aquí incluso otra cosa que he encontrado también muy similar, ¿no? Que depende de la estimulación energética del centro respiratorio por acidosis que se caracteriza por una respiración profunda y ruidosa seguida de una pausa y de una respiración separada por un intervalo de la inspiración que le sigue, ¿no? Bueno por lo que me comentaron ¿no? Sí, se podían intentar impugnar porque puede ser que como que no hay realmente no hay ninguna pausa no hay ninguna apnea a ver no es una apnea tal cual como la que se produce pues en esta de Biot o en la de Chain Stock no hay apnea entre las respiraciones pero lo que hablan no es de apnea sino de una pausa entre la inspiración y la inspiración ¿no? Lo que es esa respiración en jadeo ¿no? Ese jadeo sí que hace que se separe un poquito esa inspiración y esa inspiración ¿no? Yo creo que esta la veo correcta y veo difícil y os digo porque en la bibliografía viene tal cual ¿no? Entonces bueno veo complicado pero bueno quería comentaroslo por eso ¿no? Paciente de 70 años con desnutrición y empobrecimiento del lenguaje sería compatible con y nos ponía vejez, demencia amnesia y delirio ¿no? La clave está en eso ¿no? La desnutrición y el problema del lenguaje sería de la demencia ¿no? Supongo aquí que bueno las personas demenciadas a menudo tienen dificultades para comunicarse ¿no? Para realizar las actividades de la vida diaria ¿no? Un empobrecimiento este del lenguaje pues todo ello pues debido al deterioro que padecen en cuanto a la memoria la comprensión y el juicio ¿no? Y todos estos pues pueden tener efectos negativos sobre la salud nutricional con lo cual sería aquí ¿no? Podríamos a veces yo creo que dudar a lo mejor con el delirio el delirio es algo agudo ¿no? Con lo cual sí puede haber un empobrecimiento del lenguaje en este momento pero la desnutrición no tendría cabida aquí con lo cual sin duda sería esta demencia ¿vale? Bueno una de las edades que también la hemos visto mucho ¿no? Espero que no la hayáis fallado no todos envejecemos de igual forma ni en morfología ni en la función queda esta definida por el envejecimiento de los órganos recordad esas 70 edades y hablábamos de eso que la edad biológica o fisiológica de un individuo determina el grado de deterioro de sus órganos y tejidos ¿no? Con lo cual sería esta ¿no? Os pongo aquí un poquito a lo mejor la que podéis dudar un poquito que es la cronológica que representa el número de años transcurridos desde el momento del nacimiento de un individuo es decir la edad que tenemos en el carnet de identidad ¿no? Pero no nos preguntan eso nos preguntan pues por ese envejecimiento de los órganos ¿no? Con lo cual sería esa biológica o fisiológica bien correcta esta Bueno otra que no era de las más sencillas que nos podían preguntar del 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 politraumatizado ¿no? o del shock pero que lo hemos visto ¿no? Esta esta diapositiva de Creative Nurses os la he puesto en en más de un simulapro que lo he recordado ¿no? Y ponía paciente politraumatizado de 27 años víctima de un accidente de moto ingresado en la UCI su estado es crítico ya que presenta taquicardia oliguria hipotensión quemaduras por abrasión hemorragia y dificultad para respirar por fracturas costales ¿no? La clave un poquito viene aquí ya no paso directamente de sospecha que tiene una hemorragia interna con una pérdida de sangre entre 1500 y 2000 según la clasificación de las hemorragias ¿a qué clase pertenece? ¿vale? Y nos ponía la 1, 2, 3 y 4 pues aquí nos quedaba más rebello que saber un poquito esta clasificación ¿eh? La tenéis tal cual en los apuntes y como os digo la hemos visto esta diapotan chula que me encantaba el grado 1 menos de 650 que representa menos un 15% el grado 2 entre 750 y 1500 entre un 15 y un 30% el grado 3 entre litro y medio y dos litros entre un 30 y un 40% y a partir de los 2 litros o más del 40% es este grado 4 nos preguntan pues por esto tal cual entre 1500 y 2000 con lo cual sería esta clase 3 Jaime es un paciente con una alimentación enteral debido a una intervención quirúrgica de la orofaringe señala la afirmación correcta y la correcta es esta la dieta tiene que ser líquida y estar a temperatura ambiente las otras no son correctas nos dice que la alimentación no presenta ninguna complicación sabéis de sobra que la alimentación enteral tiene múltiples complicaciones que hemos visto ¿no? la mejor posición para alimentarlo nada de cúbito supino ¿no? por la broncoaspiración sino que esta posición de pues mirad la posición de semifowler que nos ponía en el protocolo del sergas entre 30 y 45 grados ¿no? y que la dieta se administra muy fría para nada ¿no? por eso la correcta es esta si se administra demasiado fría o demasiado caliente puede provocarse una irritación de la mucosa intestinal y diarrea por esta razón se recomienda esta administración a temperatura ambiente con lo cual esa es la correcta Laura trabaja en la unidad de cuidados intensivos y recibe a un paciente politraumatizado al inspeccionar la cara y la cabeza del paciente se encuentra con un hematoma en la apófisis mastoidea ¿cómo se llama este signo? ¿qué nos puede indicar? yo creo que por eliminación también lo podemos sacar ¿no? es el signo de Battel ¿vale? el signo de Battel este hematoma que os pongo aquí veis en la apófisis mastoidea puede indicar la fractura de la base de cráneo ¿vale? las otras nada tienen que ver con esto ¿no? con lo cual es más que correcta ¿no? ese signo de Battel se corresponde específicamente con esto pues luego que también esto lo habéis visto mucho con Mónica ¿no? a Pablo un paciente que acude al servicio de urgencias se le administra una gama globulina antitetánica la inmunidad que aporta es y nos ponía todas las formas posibles de inmunidad ¿no? que sería la correcta esta de recordar que las formas de adquirir inmunidad puede ser natural o pasiva ¿no? la natural la activa pasando a la enfermedad la pasiva era con la lactancia materna y aquí ya entramos en la artificial de hecho vamos a administrar algo con lo cual tiene que ser artificial ¿no? la diferencia la activa son las vacunas ¿no? nosotros administramos el antígeno y el cuerpo desarrolla esa inmunidad y la pasiva que es la que nos preguntan aquí es cuando nosotros metemos ya esa gama esa gama globulina esas inmunoglobulinas ¿no? de forma pasiva ¿no? ya directamente esa con esa con esos generamos ya esos anticuerpos ¿no? sería por tanto bueno es una inmunidad temporal y sería esta artificial y pasiva esa gama en la planta 10 acabamos de tener un exitus los cuidados post-mortem y nos pone aquí todas son correctas ¿no? y serían vamos a ver la atención post-mortem pues supone el conjunto de cuidados sabéis que se prestan a la persona fallecida para su posterior traslado al depósito de cadáver y sobre la toro ¿no? lo hemos visto en el paciente terminal ¿no? son correctas bueno porque una vez certificada la defunción que hemos visto muchas veces que es lo primero ¿no? lo primero que tenemos que tener es certificado antes de nada y que el médico haya dado la orden pues se procederá al amortajamiento del cadáver ¿no? se debe amortajar antes de que aparezca la rigidez cadavérica ¿no? y no se hará en presencia de familiares o de otros pacientes ¿no? si hubiera otro paciente en la habitación pues usamos un biombo incluso pensamos en trasladar ¿no? con lo cual estas tres opciones A y C serían correctas ¿no? en la movilización de un paciente en estado de coma con sonda vesical incontinencia fecal y leve de hidratación para evitar úlceras por presión debemos incorporar al paciente levantar su cuerpo y separarlo de la superficie de apoyo aplicar una loción alcohólica y arrastrar al paciente sobre la cama esto lo hemos visto mucho ¿no? en el tema de prevención de úlceras ¿no? nada de incorporarlo cuanto más incorporado ¿no? debíamos evitarlo porque aumentaba el cizallamiento ¿no? nada de aplicar el alcohol decíamos que nada de alcoholes ¿no? y procuraremos no arrastrar al paciente porque el arrastrar al paciente aumenta la fricción ¿no? con lo cual intentaremos pues eso levantar su cuerpo y separarlo de la superficie de apoyo ¿no? para disminuir esas fuerzas necesarias ¿no? ¿cómo? pues utilizando pues sábanas adecuadas ¿no? como pueden ser pues las entremetidas ¿no? intentando levantarlo pero nunca arrastrarlo así que es más que correcta esta opción B bueno esto que también hemos visto mucho con esta diapos que os ponía tal cual ¿no? para que nos quedara más así la teca de maría colabora con la enfermera en la medición de las constantes vitales ¿qué colores utilizará para registrarlas en la gráfica? y es esta opción C sin duda ¿no? la temperatura rojo el pulso en azul la respiración en negro y la tensión en verde ¿vale? hemos visto muchísimas preguntas con estos colores en las gráficas ¿no? así que bueno espero que no lo hayáis fallado un paciente ingresa por urgentes con una hemorragia digestiva ¿qué tipo de dieta le pondrán? ponía blanda hiperproteica líquida y absoluta ¿no? una hemorragia digestiva se va a indicar evidentemente una dieta absoluta hasta la realización de la endoscopia ¿no? los casos en los que la endoscopia no sea concluyente y sea necesario repetirla a las 24 horas pues seguirá todavía a dieta absoluta ¿no? con lo cual esta D también correctísima Mandela es un paciente de 80 años que vive solo y con claros rasgos de malnutrición ¿qué tipo de dieta se le pondrá? y nos ponía hipercalórica hiperpotásica hiperproteica o hipersódica ¿no? evidentemente hiperpotásica Dani vamos a ir ahí podríamos dudar un poquito en el tema de las calorías ¿no? pero bueno los especialistas indican que la administración de dietas hiperproteicas es una medida clínica efectiva y justificada en la terapia nutricional ya que ayuda pues a que los niveles nutricionales mejoren ¿no? que es lo que le pasa a este paciente ¿no? proporcionando pues una mayor absorción y asimilación de nutrientes ¿no? con lo cual esta C también sin duda sería la correcta bueno esta pregunta súper parecida la vimos también en los simulacros del mes de febrero que os puse tal cual esta imagen de aquí ¿no? Tomás es un paciente que acude a urgencias con xeroftalmia ¿de qué vitamina carece? ¿no? y hablábamos de que la xeroftalmia es esta sequedad persistente de la conjuntiva y opacidad de la córnea ¿no? y os ponía estas vitaminas y os marcaba pues esta A ¿no? esta ceguera nocturna xeroftalmia esa ceguera metraplasia escamosa ¿no? con lo cual es más que correcta esa xeroftalmia de la vitamina A también llamada retinol ¿no? bueno otra que tampoco era complicada usted se encuentra trabajando y le ordenan que le pongan al paciente de la habitación 413 aplicaciones calientes ¿en qué caso estarían contraindicadas? está bien contraindicadas en esta opción D disminuir hemorragias ¿por qué? bueno por recordar el calor produce vasodilatación si produce vasodilatación es aumentar más la hemorragia ¿no? en caso de hemorragias lo contrario lo que tenemos que administrar es el frío las otras si serían correctas ¿no? aliviar espasmos rellencer exudados acelerar la cicatización ¿no? si iría bien estas aplicaciones calientes en esta D sin duda no bueno una que también yo espero que no me la hayáis fallado Alonso llega al servicio de urgencias vomitando ¿qué clase de medicamento indicará el facultativo para evitar los vómitos? y nos ponía antiarrítmico antiemético mucolítico y antidiarrérico bueno aquí la clave un poco bueno acordarnos un poco el vómito también se llama hemesis ¿no? que es la expulsión violenta de ese contenido del estómago a través de la boca con lo cual si queremos evitar la hemesis pues vamos a administrar antiemético ¿vale? esa sería la correcta otra demovilización que os decía que había más de una de estas ¿no? recibimos la indicación de enfermería que el paciente TRL de la cama 415-2 debe levantarse de la cama por primera vez desde su operación y ayudarle a sentarse en un sillón dicho paciente colabora por lo que no deberemos pregunta por la incorrecta ¿vale? entonces mirad como siempre os digo aquí hay dos preguntas contrarias situarnos detrás del paciente situarnos frente al paciente ¿vale? las otras si serían correctas ¿no? situar el sillón próximo a la cama y una vez ayudado al paciente sentarse en la orilla comprobaremos que no se marea ¿no? esta sin duda yo creo que lo tenéis claro la duda pues en estas dos situarnos delante o situarnos de frente ¿no? bueno yo creo que con esta imagen le damos una idea ¿no? para mover al paciente siempre nos vamos a poner por delante de otras cosas pues porque utilizar el propio peso para contrarrestar del paciente requiere menor energía para moverlo ¿no? si utilizamos nuestro peso para tirar o empujar a un paciente aumentará la fuerza que se aplica al movimiento ¿no? con lo cual por eso siempre nos vamos a poner delante del paciente y con las piernas flexionadas ¿no? para aumentar esa base de sustentación que lo hemos visto mucho en la mecánica corporal ¿no? la incorrecta por tanto sería esta de ¿no? nos vamos a poner por detrás para sentar ¿no? aparte nos lo ponían con trampa ¿no? para que se pueda incorporar fácilmente nos ponen pues va a ser que no bueno esta es otra que nos la he marcado como para impugnar porque yo creo que es complicado porque nos habla bueno ahora ahora la leemos ¿no? pero que es un poquito contraria a la pregunta que os decía al principio que os decía quedaros con esta primera pregunta y vamos a ver después la otra que es un poco que o es una o es otra ¿no? y nos decía en la conservación de las muestras biológicas en un ámbito hospitalario y decía no debe transcurrir más de un día desde la obtención de las muestras a su análisis en el laboratorio la otra nos habla de no debe transcurrir más de un turno bueno yo creo que esas no son porque también dependiendo de la muestra unas sí otras no esas son categóricas ¿no? no debe transcurrir nunca y no siempre es así ¿no? y luego las otras eran la sangre las heces y los esputos pueden mantenerse en el frigorífico entre 4 y 6 grados ¿no? y la de necesidad entre 0 y 1 entre 0 y 1 ya sabéis que no va a ser ¿no? con lo cual podría ser esta ¿no? la mayoría de las bacterias os pongo aquí resisten bien las temperaturas bajas por lo que los productos patológicos pueden mantenerse en nevera unas horas ¿no? esto lo vimos muchas veces en varias preguntas excepto el líquido cefalorraquídeo hemocultivos exudados muestras para anaerobios que no deben ser refrigeradas con lo cual en general sangre heces esputo y orina se refrigerarán y os pongo aquí donde se puede generar la duda ¿no? pues si alguien quiere tirar de ahí ¿no? y de hecho os pongo aquí una referencia ¿no? los hemocultivos no se deben refrigerar ¿vale? y tampoco el estudio para estos en heces que es la pregunta esa que venía en la primera parte del examen ¿no? recordar donde ponía que específicamente decía para estos en heces no se refrigera ¿no? o se mantiene a temperatura ambiente ¿dónde? ¿por qué creo que difícil de impugnar? porque si es verdad no toda la sangre no todos los heces sino todos los esputos ni orina van a ir a la nevera algunos tienen que ir a temperatura ambiente pero aquí no nos dice que todos tengan que ir sino que sangre de cisis puto pueden mantenerse en el frigorífico y si es verdad muchos de ellos pueden mantenerse en el frigorífico que algunas cosas concretas como en la sangre de los hemocultivos o en las heces de los parásitos no pues de acuerdo pero si es verdad que en general si puede mantenerse en el frigorífico ¿no? con lo cual bueno podéis intentarlo si alguien tiene especial interés pero os digo que viendo además las que hay que son fácilmente impugnables esta lo veo más complicado pero bueno ahí os dejo esa duda ¿vale? bueno y esta sí esta ya la primera sin mirar nada más a mí ya me llamó la atención muchísimo que pudieran tener un fallo como este ¿no? tema de transfusiones ¿no? por el 361 llevan accidentado de moto tras una primera observación por parte del personal médico deciden realizar una intervención quirúrgica ha perdido mucha sangre y su grupo sanguíneo es AB positivo ¿qué tipo de sangre deben transfundir si no tiene AB positivo? y nos pone evidentemente esta sí es correcta ¿no? puede transfundirse con cero negativo porque es el donante universal ¿no? y nos pone cero negativo donante universal evidentemente si no hay un grupo sanguíneo del nuestro siempre se puede transfundir con un cero negativo las otras esta no es correcta porque lo del cero positivo no va a ser ¿no? solamente puede transfundirse AB positivo tampoco porque si va a ser el cero pero ¿qué pasa? bueno la fecha esta se me va a ir un poco para arriba sería esta B puede transfundirse con AB negativo ¿por qué? pues porque el grupo AB positivo es el receptor universal con lo cual también puede recibir el AB negativo ¿vale? si es AB positivo pues evidentemente puede recibir el que no tiene ese factor RH con lo cual esta B sería correctísima también pueden transfundirse con AB negativo para mí yo creo que sin duda esta se va a impugnar ¿vale? pues porque tiene dos opciones correctas ¿vale? así que esta si la habéis fallado sobre todo os animo sin duda a impugnarla el paciente de la cama 215-1 necesita ser trasladado de la cama a la camilla señale cuál de las siguientes opciones es la correcta nos habla de la correcta y mirad como os digo siempre que hay un poquito dos contrarios ¿no? no las voy a leer que ya ves que son muy largas y os pongo un poquito la que sería correcta ¿no? sería que si el paciente no colabora es esta imagen se colocará la camilla cubierta con una sábana perpendicular a la cama ¿veis la cama? esta es una cama y esta es otra de modo que coincidan los pies de la cama con la cabecera de la camilla y efectivamente estos serían el paciente no colaborador ¿no? si el paciente colabora veis que nos pone la misma opción pero no sería así si el paciente colabora la cama no sería perpendicular ¿no? sería paralela si colabora las pondríamos paralela con un transfer además para ayudar y se pondría de esta manera si no colabora ve esta las otras serían incorrectas ¿no? si colabora nada de poner una silla y demás si tiene que ir a la camilla va directamente ¿no? y nada de que si no colabora lo de poner una silla peor menos todavía ¿no? las dudas serían estas y es la clave ¿no? la perpendicularidad o que sean paralelas ¿no? sería esta B yo creo que esta sin duda correctísima bueno y esta otra mirad os la he marcado yo no sé cómo pueden que pueden responder ante ante esto pero yo creo que sí sería impugnable ¿no? hablar del cordón umbilical dice ¿usted cómo te cae del servicio de obstetricia? colabora en los cuidados del recién nacido con lo cual debe saber que el baño del recién nacido por inmersión deberá evitarse hasta y pone 24 horas y pone 24 horas tras el parto 48 horas después del parto hasta la absorción espontánea de la vermis gaseosa o hasta que se desprende el cordón umbilical bueno porque yo creo que se podría intentar tirar de aquí mirad la recomendación general si es verdad que habla muchísimo de este tema de evitar la inmersión del agua ¿no? mientras el cordón umbilical se encuentre presente pero en estos últimos años hay muchísimos estudios que demuestran que el baño por inmersión no interfiere en este proceso y que no hay una mayor colonización bacteriana ni se retrasa la caída del cordón umbilical les pongo aquí varias referencias una pues mismamente de la Asociación Española de Pediatría y esta que es de una revisión sistemática de cantidad de estudios donde llegan a esta misma conclusión donde dice que no hay ninguna evidencia donde diga que no se puede bañar al recién nacido por inmersión se lo puede meter en la bañera mientras no se desprende el cordón umbilical y de hecho es que a día de hoy no se está haciendo así entonces bueno si queréis impugnar esta pregunta hay bibliografía bastante al respecto y bueno se puede se puede intentar Manuel de 45 años entra por urgencias a causa de una fractura de tobillo le tienen que colocar un vendaje con yeso y al cabo de un día el paciente presenta un edema de ventana ¿cuál de las siguientes medidas sería la incorrecta a seguir? yo creo que de los vendajes no es la pregunta más sencilla que nos pueden poner pero vamos a ver que la que nos dan si es correcta aumentar el tamaño de la ventana sin realizar el vendaje esto no os pongo un poquito la explicación que vamos a ver que serían correctas esta complicación pues se produce cuando al colocar un vendaje se deja una ventana de piel descubierta entre dos vueltas ¿qué ocurre con esto? pues que en la zona con menos presión se produce un edema hacia afuera de líquido extracelular ¿qué tenemos que hacer cuando nos ocurre esto? bueno pues proceder a elevar el miembro durante 15-30 minutos nos pone bueno elevar 20-30 minutos está correcto también y luego aplicar un vendaje elástico compresivo sobre la zona que nos pone un poco esta opción de aquí se evita cerrando completamente los vendajes por eso prolongar todo el vendaje de yeso y nunca creando una ventana mayor que es esta opción que nos pone aumentar el tamaño de la ventana pues esto nunca en esto os acabo de decir en estas dos líneas ya veis que son correctísimas estas otras con lo cual esta sería incorrecta esta yo creo que esta misma pregunta yo creo que también la hemos visto alguna vez Mónica Tecai forma parte de un equipo de trabajo en una planta de hospitalización quirúrgica donde desarrolla sus funciones de cuidados auxiliares a los pacientes de forma directa o delegada el médico nos indica que al paciente de la 304 tenemos que ponerle un enema de limpieza ¿qué tipo de enema evacuante utilizaríamos? y las opciones todas son correctas ¿vale? os vienen aquí que os pongo la competición general pues puede ser solución de agua y sal media cucharadita por litro que es tal cual lo que nos pone aquí esta B el enema salino agua y glicerina 80 gramos por litro agua con aceite agua jabonosa el enema jabonosa que nos pone en esta opción C o agua pura que es esta opción A las hemos nombrado todas con lo cual cualquiera de ellos puede ser un enema evacuante más que válido bueno y aquí vienen dos que yo creo que eran de las más más rebuscadas si cabe del examen ¿no? dos de de antisépticos de desinfectantes que bueno no eran especialmente bueno habéis visto que han querido por lo menos tres o cuatro de desinfectantes y antisépticos ¿no? mirar en relación con la indicación de la povidona yodada en función de la disolución señale la falsa estas tres son correctas ¿no? os las digo la solución jabonosa al 7,5 se utiliza generalmente para el lavado de manos quirúrgico es cierto la solución acuosa al 0,3 se utiliza generalmente para la desinfección vaginal y también lo es y la pomada ojela al 10% se utiliza generalmente para la integración de apósitos sobre catéteres y también la falsa sería esta dice que la solución isotónica al 0,1% se utiliza generalmente para la desinfección para punción y para punción se utilizaría normalmente la solución al 10% que yo creo recordar que esto viene un poco a lo que venía de la pregunta de la primera parte ¿no? yo creo que a veces enlazando un poquito una con otra podríamos sacar la verdadera ¿no? y otra que nos hablaban de clorexidina que además aquí nos pedían por la correcta no la incorrecta ¿no? sería el enunciado correcto de las siguientes diluciones de clorexidina ¿no? y ya os voy directamente a esta correcta ¿no? la solución acuosa al 4% de clorexidina con detergente no iónico está indicada para el lavado quirúrgico de manos os pongo esta imagen y ya nos cabe duda ¿no? es el ibis cru ¿eh? es esta clorexidina al 4% ¿no? con ese detergente no iónico ¿no? con lo cual si es esta correcta bueno vemos la otra ¿no? la del quirúrgico de manos aquí nos habla de 0,5,2 con lo cual no sería este 4 ¿no? y en estas otras bueno para los patéteres vesicales así que esa sería la correcta esa C yo creo que no hay nada que decir bueno esta que también la hemos visto muchísimo esta quiero creer que me la habéis acertado también la hemos visto mucho mucho nos encontramos ante un paciente ingresado a la unidad de urología al que se le formaron coágulos Maribel enfermera de esta planta nos pide que le facilitemos una sonda de irrigación vesical ¿cuál de las siguientes le llevaremos? sin duda está foli de 3 vías ¿no? de 3 luces recordamos estas 3 luces ¿no? la que es para el globo donde va esa orina y por donde hacemos la irrigación esa tercera luz que es fundamental para mantener ese circuito cerrado para irrigar esa sonda ¿vale? así que sabe más que correcta en la unidad de cirugía tenemos a José un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica debido a un tumor de colon respecto al consentimiento informado ¿qué es falso? hemos visto mucho también el tema del consentimiento informado que además creo que os cayó alguna pregunta también en la parte de común ¿no? y ponía la A protege al paciente contra intervenciones no autorizadas ¿no? y es correcto protege al cirujano de demandas ante una operación que no se hubiera permitido también es correcto ¿no? y la otra correcta está D en caso de incapacidad del paciente el documento lo firmará el familiar responsable o tutor ¿no? que sabéis que es cierto la C la incorrecta nos decía independientemente de la edad del paciente el consentimiento debe ser firmado por el paciente pues va a ser que no ¿no? cuando el paciente menor de edad no sea capaz de comprender ni intelectual ni emocionalmente el alcance de la intervención el consentimiento será por representación tal cual lo hemos visto así bueno otra que también sencilla que espero que no me la hayáis fallado que este cuadro mismo también lo vimos muchísimas veces al final sobre todo de los simulacros Elena paciente de 80 años ingresa en la unidad de medicina interna con una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto diremos por tanto que presenta nos ponía taquimnea hipernea bradymnea y disnea tenemos aquí bueno la disnea que sabéis que es esa sensación de falta de aire pero bueno la hipernea respiraciones profundas con volúmenes altos la bradymnea esa disminución y la taquimnea sin duda estas frecuencias altas más de 20 respiraciones por minuto nos habla de 26 con lo cual sin duda estamos hablando de una taquimnea otra de punción lumbar veis que me han caído dos cosas muy similares un niño de 12 años ingresa con rigidez de nuca vómitos fiebre alta y cefalia interna intensa perdón le diagnostican una meningitis qué tipo de pruebas realizaron para llegar al diagnóstico y nos ponía una toracocentesis gamografía cervical biopsia de la médula espinal y la de una punción lumbar que es sin duda está correcta se extrae ese líquido cefalorraquídeo para su análisis les pongo aquí que la mayoría de las funciones lumbares incluso se realizan para diagnosticar meningitis si es verdad que también permiten diagnosticar si se ha producido una hemorragia o ciertas afecciones del sistema nervioso pero para la meningitis fundamental esta prueba así que más que correcta otra el programa Gacela no era complicado tampoco es correcto que se estructura en varios módulos es correcta los que trabajáis con el Gacela lo veis está implantado en toda la resistencia al gallega también es cierta y está hecho tanto para la enfermería como para técnicos en cuidados de enfermería tanto enfermeras como técnicos pues introducen ahí sus datos y pueden leer y demás con lo cual todas son correctas respecto a este programa Gacela y otra y otra del test de APGAR que os decía que bueno me llamó especialmente la atención que pusieran dos preguntas así de este test de APGAR y además esta que era todavía dándole una vuelta más a la anterior aquí ya nos hablaba de la puntuación y nos decía Mario es un recién nacido que al minuto de nacer presenta un test de APGAR de 4 a 6 puntos ¿qué afirmación de las siguientes es la correcta? ¿dificultad grave? ¿moderada? ¿no hay dificultad? o ninguna es correcta les pongo aquí un poquito una infografía de esta amiga nuestra que es Tiznurse que sabéis que hemos visto muchísimas infografías que nos han ayudado un montón que bueno de 7 a 10 no hay dificultad de 4 a 6 es moderada y 0 a 3 ninguna en alguna bibliografía sí puede hablar de incluso de 6, 7 de algo leve pero bueno lo que está claro es que 4 o 6 es dificultad moderada con lo cual la B es más que correcta María trabaja en el servicio de traumatología tiene que realizar el aseo en cama de Manuel el paciente ingresado en la habitación 315 ¿cuál será la forma correcta de posicionar al paciente? esta es una pregunta bastante trampa yo de hecho la primera vuelta que le di no me di cuenta en el servicio de traumatología con lo cual simplemente pensé en realizar el aseo a un paciente y cómo colocarlo con lo cual vamos a ir mucho a esta opción A que hemos visto mucho esta forma de hacer la higiene primero en decúbito supino y a continuación en decúbito lateral derecho izquierdo pero la clave está un poquito en ese servicio de traumatología sabéis que en ese trauma pues pueden tener cantidad de cosas por aquí vemos aquí esta inmovilización aquí el halo cervical entonces en los pacientes de trauma pues dependerá la forma de posicionarlo pues dependerá de la patología del paciente una pregunta yo creo que bastante trampa también y vamos ahí nos quedan una más clara se encuentra trabajando en la segunda planta le indican que aplique calor seco a un paciente con una contractura muscular de las siguientes formas ¿cuál estaría contraindicada? y nos ponía calentadores eléctricos que si sería correcta bolsa de agua caliente o manta eléctrica son cositas que usamos sin duda por una contractura muscular la manta de hipotermia sería la que no es correcta les pongo aquí una imagen la manta de hipotermia se suele utilizar pues para mantener la temperatura corporal de un accidentado la protección pues frente al frío o caso de hipotermia con lo cual no utilizaremos esto para una contractura muscular al acceder a la zona de rayos nos encontramos un panel pegado a la puerta con un círculo y hojas de trébolas o alrededor de color amarillo ¿cuál sería? pues mirad les pongo aquí la imagen con esos tréboles mirad este gris o azul que a veces son claritos es la zona vigilada zona controlada sería el verde creo que nos lo pone la opción de era esta zona controlada que es la verde la zona de permanencia limitada es esta amarilla que es la que nos preguntan con lo cual es esta C correcta el panel está indicado que accedemos a una zona de permanencia limitada el naranja sería a la permanencia reglamentaria y la A nos preguntaba por el acceso prohibido que tendría que ser rojo para eso con lo cual amarillo sería sin duda esta permanencia limitada sería correcta esta opción bueno y esta que para mí clama al cielo también anda que no hemos visto el tema de la higiene de manos mirad Andrés te cae de una unidad hospitalaria después de hacer sus tareas habituales tiene que realizar un lavado de manos rutinario o higiénico ¿cuánto tiempo prolongará ese tipo de lavado? me están preguntando por el lavado rutinario o higiénico no por un lavado para desinfectar las manos con el con el la bueno no me sale con el solución hidroalcohólica gracias Berta que entonces sí hablaríamos de estos 15-30 segundos que más bien serían 20-30 segundos que viene la AUF pero sí también hemos visto en algún test que en alguna bibliografía en algún protocolo habla de 15-30 con lo cual si nos preguntaran por eso estaría bien los 15-30 pero es que nos preguntan por el lavado de manos rutinario o higiénico y mirar el cartel tal cual de la OMS ¿os acordáis que os decía que están cayendo muchísimas preguntas con los carteles de la OMS? bueno pues ha caído una pero lo han puesto mal para lavarse las manos el lavado higiénico recordad que decíamos que las lavamos solo cuando estén visiblemente sucias si no utilizamos la solución alcohólica que serían esos 15-30 segundos pero en el lavado habitual rutinario o higiénico serían 40-60 segundos podemos aceptar como valida incluso hasta 30-60 que en algún protocolo hablan de esos 30 y si queréis incluso pues la ninguna pero 15-30 a mi modo de ver para nada os pongo simplemente esta referencia bibliográfica y luego que con esto vamos a misa la referencia bibliográfica del cartel de la OMS con lo cual yo creo que está sin duda totalmente impugnable y yo creo que la impugnará queda poquito ya de esta segunda parte en las unidades de psiquiatría el personal TCAE tendrá como funciones señal en la incorrecta no os leo las otras bueno os digo un poquito levantar a los pacientes la vigilancia de las tomas acompañar a los pacientes la incorrecta sin duda esta C preparar directamente la medicación de los pacientes en los vasos unidosis según la orden facultativa esta preparación directamente en esos vasos de medicación sería función de la enfermera otra cosa es que la medicación oral después la puede administrar al paciente el personal TCAE pero la función de colocar de preparar directamente en estos vasitos sería del enfermer Jorge paciente de 24 años de edad inmunodeprimido el médico prescribe le prescribe un aislamiento protector inverso marque la opción falsa acerca de este tipo de aislamiento recordar un poquito este aislamiento protector en la que la fuente de infección potencial somos nosotros lo de fuera se trata de proteger a estos pacientes estos pacientes pues inmunodeprimidos pues eso grandes quemados neutropénicos y demás y nos pide por la falsa fijaros bien mirar que en una la A y la D en la A nos habla depresión positiva y la D negativa lo que os digo siempre cuando hay dos preguntas con tres va a ser una o la otra la B y la C son más que correctas el material de limpieza será exclusivo para esa habitación y en la dieta prescrita estarán prohibidos los alimentos crudos que tienen que ser cocinados vamos entonces con estas dos opciones positiva o negativa hablábamos de la negativa en ese en ese aislamiento aéreo cuando intentamos que lo de dentro no vaya para afuera ¿qué queremos aquí? lo contrario esto lo vimos yo creo que además no sé si en el repaso en uno de los simulacros seguro la habitación será individual y con presión positiva lo que queremos es que lo de fuera no entre para adentro ¿vale? con lo cual esa presión positiva sería la correcta así que la opción D que es la clave de la negativa sería la falsa ¿vale? y vamos con la con la última de esa segunda parte ¿no? nos quedarían ahora las de reserva y también os la marco aquí porque para mí también es impugnable ¿no? yo no sé pero ¿qué pasa? que en estas cosas es lo que os digo no hay una evidencia de guías oficiales donde podamos encontrar esto ¿no? pero mirad habla de la temperatura de la habitación ¿no? bueno María va a proceder a realizar el aseo de Manuel paciente encamado ¿cuál tendría que ser la temperatura ambiente adecuada para realizar la higiene del paciente? y nos pone 22-24 grados 25-30 grados 30-35 grados en los apuntes además lo hemos visto así ¿no? evitar las corrientes dentro de la habitación el enfriamiento del paciente siempre que estemos realizando este aseo debemos cubrir la zona donde no estamos realizando el aseo ¿no? y decíamos muy mucho que está era muy importante la temperatura de la habitación ¿no? uy aquí la puse mal es verdad la temperatura del paciente aquí me equivoqué yo ¿eh? aquí es la temperatura de la habitación os quise poner ¿eh? no del paciente que se encuentre entre 22 y 24 grados hay higilografía mucha higilografía donde habla de estos 22 y 24 vale si puede ser que pueda haber alguna que hable de 23-25 22-25 yo no os digo que no pero para mí 22-24 es una opción más que correcta y no se han puesto ninguna es correcta no sé cuál es la que hubieran dado cuál es la temperatura que consideran correcta para que esta sea incorrecta ¿vale? les pongo aquí también dos referencias higilográficas que hay más ¿eh? porque hay muchísimos sitios donde nos habla de estas temperaturas ¿no? donde pues bueno yo creo que de aquí podríamos intentar impugnarla sin duda ¿no? y de verdad me encantaría poder hablar con ellos y preguntarles cuál es la temperatura ambiente que consideran entonces adecuada si no les parece esta de 22-24 ¿vale? y bueno vamos con estas últimas 5 de reserva lo mismo que os decía antes importante pues eso tener esta primera segunda tercera bien porque si impugnan algo son las primeras que nos van a entrar ¿no? mira el equipo de enfermería recibe orden de colocar una vía intravenosa al paciente de la habitación 101-1 para la perfusión de una solución electrolítica que material no será estrictamente necesario para ayudar a la enfermera en dicha colocación ¿no? nos ponía la solución para perfundir con identificación completa que es correcta ¿no? un pie de goteo pues para colocar el recipiente que contiene la solución hablamos de una perfusión con lo cual si tenemos que colgarlo en algún sitio ¿no? y la de gas así sistema de punción que también ¿no? y esta que es la incorrecta vendas de presión ginesiotáptica les pongo aquí lo que vienen siendo estas vendas ¿no? es una técnica de fisioterapia ¿no? cuya principal ventaja pues reside en que no impide el movimiento para tratar de eliminar dolores musculos esqueléticos en definitiva pues son unas cintas elásticas ¿no? que se aplican en esa zona afectada nada tiene que ver no sé aquí como han metido así esto con el con la perfusión de una con la colocación de una vía intravenosa ¿no? con lo cual esta sería la incorrecta ¿vale? y espero que la tengáis bien por suerte nos han puesto una segunda pregunta de reserva yo creo que muy facilita que si nos anulan dos que teníamos mal esta nos va a entrar y nos va a beneficiar ¿no? como técnicos en cuidados auxiliares de enfermería sabemos que el efimomanómetro sirve para medir la respiración la tensión arterial la frecuencia cardíaca o la tensión venosa ¿no? yo creo que no hay mucho más que explicaros ¿no? el efimomanómetro creo que lo tenéis bastante claro lo hemos visto mucho hemos visto distintos tipos de efimomanómetro ¿no? que sería medir la tensión arterial ¿vale? la tercera de reserva ¿qué método utilizará para la esterilización de instrumental óptico? A. calor seco B. ácido aperacético líquido C. óxido de etileno y D. óxido de aníbrido bueno y aquí la correcta sería el óxido de etileno ¿no? yo creo que efectivamente es así ¿no? los elementos que suelen ser esterilizados por óxido de etileno son todos los productos termosensibles ¿no? como puede ser este ¿no? y os pongo aquí en otros ejemplos ¿no? envases jeringuillas productos médicos plásticos instrumental óptico ¿vale? que es lo que nos preguntan aquí instrumental quirúrgico determinado bueno lo fundamental el tema de esto ¿no? de la óptica es un instrumental muy delicado que no puede ser sometido pues a esas altas temperaturas ¿no? con lo cual el óxido de etileno sería correcto tenemos un paciente en la planta con reflujo gastroesofágico importante ¿en qué posición lo colocamos para que mejore la sintomatología? y nos pone el tren de lembur de cubito supino prono o faula ¿no? bueno recuerdo que el reflujo gastroesofágico ocurre bueno cuando este esfínter entre el esófago y el estómago pues tiene un tono disminuido ¿no? y se abre demasiadas veces con lo cual de esa manera empiezan a aparecer los síntomas de reflujo el más característico pues es la sensación de ardor quemazón que asciende hacia la garganta con lo cual para evitar que esa sensación que esa esa quemazón suba hasta la garganta pues tenemos que tener al paciente incorporado si lo ponemos en tren de lembur pues todo lo contrario ¿no? nada de plano y tampoco en prono ¿no? con lo cual incorporaremos al paciente que es la posición de faula ¿no? en esta posición el paciente está semisentado ¿no? y previene ese reflujo y la última pregunta que creo que tampoco era complicada el médico del servicio de medicina interna ordena a la enfermera la extracción de hemocultivos a Juan paciente de la habitación 206 ¿cuándo debe la enfermera realizar dicha extracción? siempre primera hora de la mañana en cualquier momento a lo largo del día cuando el paciente no presente fiebre cuando el paciente presente un pico febril y siempre de noche bueno yo creo que no es complicado porque sabéis siempre que los volantes que tenemos ahí los tenemos para cuando haga precisamente el pico febril ¿no? es decir la extracción se debe hacer pues o inmediatamente antes o durante el pico febril ese es el momento idóneo con lo cual esa C es más que correcta bueno y hasta aquí pues las 110 preguntas no sé si tenéis más dudas que ya habéis preguntado antes unas cuantas cosas que era lo que más os preocupaba no sé si tenéis alguna duda de alguna otra no sé si consideráis que hay alguna otra pregunta que pueda ser impugnable y no hayamos bueno pues no hayamos hecho referencia a eso